¡Ibán y sus bambán! En mi burrito sabanero voy camino de Belén En mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito, vamos a ver Navidad Navidad Otro año que pasa y yo tan lejos Otra Navidad sin ver a mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copa esté siempre a rebosar Y al llegar la medianoche Cuando rezo y llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Con mi botellita y ron Salgo a parrandear Salgo a parrandear Con mi botellita y ron Salgo a parrandear Agarro mi mochila, compay Y me voy a gozar nada más Agarro mi mochila, compay Y me voy a gozar nada más Son para gozarlas Estas navidades Son para gozarlas Estas navidades Porque el año que viene Se acaban los pesares Porque el año que viene Se acaban los pesares Cuando sean las doce de la noche Y el año barbudo se va Agarro mi cuatrico y mi tron Y me voy a abrazar a mamá Agarro mi cuatrico y mi tron Y me voy a abrazar a mamá Son para gozarlas Estas navidades Son para gozarlas Estas navidades Porque el año que viene Se acaban los pesares Porque el año que viene Se acaban los pesares ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Gracias por ver el video.